Acá me piden que identifique qué es esta cónica, esta ecuación general de una cónica. Yo podría hacer muchas suposiciones, suponer que es una elipse porque son dos términos cuadráticos positivos con coeficientes distintos, pero está esto acá en el medio que me puede traer sorpresas. Puedo decir que no es una hipérbola porque esto debiera ser negativo, pero no me conviene hacer ese tipo de suposiciones, me conviene resolverlo con mucho cuidado, con mucha atención, porque en todos los cálculos que vamos a hacer ahora es muy fácil equivocarse, por distracciones, por lo que sea. Entonces, en una hoja de papel grande yo planteo todas las expresiones y trato de resolverlas con cuidado. Si les da miedo esto, bueno, es la oportunidad para darle miedo, no tiene ningún historia. Nosotros llamábamos alfa a este coeficiente, beta a este y gama al 1 que acompaña en este caso al y. Y vamos a buscar un ángulo tita que haga que este término desaparezca. Cosa que nos queden solamente términos en x cuadrado y cuadrado, o x prima cuadrado y prima cuadrado, sin términos lineales, no vamos a tener que hacer ningún desplazamiento, completar cuadrados, no es necesario. Así que vamos a hacer esto tranquilo. Lo que nosotros sabemos es que la tangente del ángulo dos tita, o sea, del doble de este ángulo, debe coincidir con beta sobre alfa menos gama, siempre y cuando alfa y gama sean distintos, como en este caso. Si son iguales, yo ya hice un video con ese caso, está un poquito más atrás, es un caso particular y hay que ver qué pasa, ¿sí? Bueno, acá me queda beta es raíz de 3, alfa es 2, gama 1, o sea que me queda raíz de 3. Por lo tanto, dos tita, si su tangente es raíz de 3, corresponde a pi sobre 3 o 60 grados. Quiere decir que tita, el ángulo, es 30 grados. Vamos a hablar en grados, podríamos hablar en radiales perfectamente, pero también grados valen. No estoy obligado acá, si fuera análisis matemático, sí, pero acá no estoy obligado a hablar en radiales. Este ángulo debe ser 30 grados. Así que voy a plantear la rotación, el cambio de base, para pasar de un par de ejes x y a x' y' rotados 30 grados, o rotados un ángulo tita. Seno de tita, coseno de tita, por x' y' o sea. Coseno de 30 grados, el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, y el seno de 30 grados es 1 medio. Vamos a poner esos valores ahí y a completar los cálculos. Nos queda raíz de 3 sobre 2 menos 1 medio, 1 medio y raíz de 3 sobre 2. ...por x' y' G. Bueno. Ahora, me queda que x es igual a esta fila por esta columna. Raíz de 3 sobre 2 por x' menos 1 medio de t. E y es igual a esta fila por esta columna. ¿qué hago con esto? yo ya sé que el ángulo es 30 pero yo quiero saber de qué se trata esto qué elementos tiene bueno tengo que sustituir toda esta expresión donde tenga x y toda esta expresión donde tenga y me falta ese paso y es ahí donde me va a dar un poquito de trabajo pero es un poco 2 por x cuadrado raíz de 3 sobre 2 x prima menos 1 medio por y prima todo el cuadrado más raíz de 3 por x por y esto por esto y ahora el último término y cuadrado que sería todo esto igualado a 1 cuando yo resuelva solamente tiene que quedarme x prima cuadrado e y prima cuadrado x por y tiene que desaparecer lo voy a hacer con mucho cuidado paso a paso porque es muy fácil equivocarse y voy a escribir este primer término ya con el binomio este desarrollado acá voy a poner 2 por raíz de 3 sobre 2 al cuadrado me queda raíz de 3 al cuadrado es 3 2 al cuadrado es 4 x prima cuadrado después haré esta distribución de 2 por 2 por raíz de 3 sobre 2 x prima por 1 medio de y prima el menos ya lo puse acá el menos ya lo puse acá el menos ya lo puse acá más un medio al cuadrado un cuarto de y prima al cuadrado eso es este primer término eso es este primer término este negativo por este es menos un cuarto de x prima y prima y menos por más menos raíz de 3 sobre 4 de y prima cuadrado más ahora viene este ¿qué me queda acá? me queda un medio de x prima cuadrado o sea un cuarto de x prima al cuadrado más el doble producto de un medio de x prima por raíz de 3 sobre 2 de y prima más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado es 3 cuartos de y prima cuadrado todo esto igualado a 1 bueno ahí está bastante bien ordenado ¿si? lo que me queda es ir haciendo las cuerdas y poniéndolo lo voy a hacer prolijito acá abajo acá tengo 2 por 3 6 cuartos vamos a hacerlo así 6 cuartos podría simplificar obviamente de x prima al cuadrado este 2 con este se va y me queda 2 por 1 medio es 1 menos x prima y prima 2 por 1 cuarto dejo 2 cuartos por y prima cuadrado más voy con esta raíz de 3 por raíz de 3 es 3 sobre 4 x prima cuadrado acá tengo acá tengo 3 cuartos menos 1 cuarto ¿si? eso es 2 cuartos 2 cuartos por raíz de 3 o sea 2 cuartos por raíz de 3 de x prima y prima esto por esto esto por esto es menos 3 cuartos de x prima cuadrado y sigo con este 1 cuarto de x prima cuadrado más un 2 con el 2 se va y me queda raíz de 3 sobre 2 raíz de 3 sobre 2 no necesitaba simplificar lo voy a dejar ¿si? me quedan 2 cuartos de raíz de 3 sobre 2 x prima y prima 2 2 raíz de 3 sobre 4 2 raíz de 3 sobre 4 más 3 cuartos de y prima cuadrado esto igualado a 1 bueno me da la impresión que en algún lado algo me comí porque esto debe desaparecer fíjense acá ¿ven? hice 2 por 1 medio y me comí raíz de 3 acá hay una raíz de 3 que me la olvidé tanto afán de simplificar me queda tenía 2 y 2 2 por 2 4 raíz de 3 sobre 4 o sea raíz de 3 me queda ahí porque el 4 de arriba se movió con el de abajo y esto se tiene que ir y está bien fíjense 2 cuartos más 2 cuartos son 4 cuartos que es 1 positivo con este se cancela hay que tener un poco de cuidado al hacer todas estas cuentas porque es muy fácil equivocarse así que más allá de que uno está atento y despierto siempre un error se puede realizar ahora voy a sumar todo esto 6 cuartos más 3 cuartos más 1 me da 10 cuartos de x prima cuadrada estos desaparecieron y acá me queda 2 cuartos y estos dos se cancelan así que más 2 cuartos de y prima cuadrada igual a 1 ahora sí puedo simplificar 5 sobre 2 1 sobre 2 lo voy a poner dado vuelta esto x prima cuadrado sobre 2 quintos este 5 abajo de todo más y prima cuadrado sobre 2 igual a 1 y ya está ¿cuánto es el semieje en x de la de esta elipse? esto es una elipse siempre tengo la oportunidad de equivocarme yo puedo decir que el semieje 2 quintos me equivoqué es la raíz de esto porque la ecuación es x prima cuadrado sobre raíz de 2 quintos todo al cuadrado más y prima cuadrado sobre raíz de 2 al cuadrado igual a 1 es más grande es más grande esto que esto o sea que es una elipse que tiene el eje principal sobre el eje y en este caso sería una cosa así más o menos aproximadamente este es el valor de a este es el valor de b y a partir de ahí puedo sacar todos los cálculos que yo necesite o pueda ¿sí? fíjense que me quedó la ecuación canónica sin ningún misterio una aclaración si ustedes escriben esta ecuación en un programa graficador hay uno muy muy fácil de usar muy bueno que yo lo recomiendo siempre ¿sí? si ustedes se meten en este sitio y ponen esta ecuación les va a salir así rotada la elipse les va a coincidir con esta si ponen aquella les va a salir la misma elipse pero como no tengo como cambiar los ejes va a salir una cosa así pero van a ver que coincide una con la otra bueno ahora el próximo video ya es con ejercicios de la guía hasta la próxima